Estamos dando la bienvenida a la torada de la séptima prueba a campo de Toros Hereford, séptimo año consecutivo, así que muy contentos, hemos recibido la torada con buena lluvia la semana anterior, así que todo listo para arrancar a medir por séptimo año consecutivo. Son toros nacidos entre agosto y noviembre del año anterior, vienen a ponerse en prueba todos ellos, a todos les hacemos medición de ganancia de peso, circunferencia crotal, calidad seminal, área de ojo de bife y las típicas curas fenotípicas. Recuerden que estos animales vienen de distintos manejos, de distintos campos, de distintas zonas, por lo tanto es necesaria esta adaptación a este nuevo ambiente. Han llegado muy lindas toradas, muy bien, vienen con el estrés del viaje, hay cabañeros que han remitido los toros a campos cercanos tiempo atrás para la logística de carga, porque es todo un sacrificio, que es el cabañero en mandar toros a competir aquí a Santa Julia, lo cual es muy valorable y es la apuesta que hacemos todos los criadores a la raza para el futuro. Estos toros van a salir a venta allá por finales de septiembre, así que sí, tenemos un lindo año de trabajo ganadero con nuestro residente, el equipo de gestión y los estudiantes que nos acompañan en esta importante prueba. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis son las que estamos participando. Normalmente a mediados fines de marzo la primera cura fenotípica, la segunda en junio y la tercera en agosto. Y la torada que sale de la prueba se comporta muy bien en el campo y no hemos tenido reclamo de los toros. En esta torada ya empiezan a aparecer hijos de ganadores de otra prueba, lo cual habla muy bien de los cabañeros usando la genética de las pruebas.